Después de la lesión de Neymar, que fue una torcedura el domingo del tobillo, se encontró una pequeña fisura en el quinto metatarsiano. Entonces, eso ya, lógicamente, daba una versión diferente a lo que era la lesión y necesitaba de ver el proceso y de dialogar con los doctores, con el club, y además también el doctor del equipo nacional de Brasil, que ha venido hoy y han estado tomando la decisión que era lo mejor. Había que tener paciencia, también tenemos un jugador sucedido como Guedes en Valencia que teniendo una fisura ha jugado, pero al final inevitable la operación. Entonces, el 10% que el doctor me daba como una opción para poder jugar el domingo, pues teníamos que mantenerla hasta que se decidiese qué hacer definitivamente. Entonces, hoy han decidido qué hacer cuanto antes la operación y le echaremos en falta, pero a la vez el equipo está preparado para lo que nos da que lo hagamos los demás.